En Chile, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres. ¿Cómo prevenir el cáncer de mama? Mantenga un peso normal. Realice actividad física. Evite consumir alcohol. Amamante a sus hijos. Realice una vez al mes el autoexamen de mama buscando alguno de los siguientes signos de alerta. Mantenga controles médicos periódicamente y hágase la mamografía. Juntos por la prevención y detección del cáncer. Juntos por la prevención.